Hola, soy José El Jovín y estas son las KGDM Design News. Primera noticia, tenemos nuestro primer detractor. Gracias por tu feedback, nos permite ver que le hemos ganado al algoritmo de YouTube y nos está mostrando a más personas. Este canal no solo hace noticias así en plan entretenimiento, como Mindset, que son entrevistas a diseñadores y creadores realmente inspiradores. Day in the Life, que son semblanzas a profesionales, donde los seguimos un día en la vida y vemos todo lo que hacen y realmente cuánto se esfuerzan. ¿Qué más hacemos? Hacemos como cancha. KGM.life, que es una plataforma de educación gratuita para temas de diseño no necesariamente académico, como, ¿cómo es que declaras en la Sunat? Y Enter de Estudio, que es un análisis, un Open Studio, una visita, el censo a la cultura de diseño dentro de los estudios. Lo que nos lleva a otra noticia hoy, que es Ceviche Design. Hoy día estamos soltando en Enter de Estudio nuestra reseña a Ceviche Design. ¿Cómo es que realmente es la cultura de trabajo dentro del equipo de diseño de BBVA? Si de pronto has estado pensando en trabajar dentro de un banco como diseñador, como UX, como UI, o netamente en el Research, o más para el lado del visual o gráfica, ese contenido te va a servir. Vas a ver desde horarios, hábitos, existe uniforme, no existe uniforme, todo va a estar ahí. Así que, link en la descripción. Sorteo, noticia de sorteo. Se van a sortear dos licencias de Sketch en el Meetup de Sketch & Design. Esto va a suceder más o menos entre el 19, por ahí, de julio. La fecha se está cerrando. Vamos spoileando por acá para que vaya separando la fecha. No vayan a crear sus eventos por esas fechas porque no se puede competir con esas licencias de Sketch. Son más o menos 100 dólares que te estás ahorrando por cada licencia. Y, la verdad, también, por ahí va a haber bastantes otros regalitos, lapicitos, pinas, cosas que son chéveres. El saludo de hoy se lo lleva Well Intentioned. Gracias por el aporte, por todos los insights. Tengo también un video con él. En la descripción va a estar un mindset. Saludos también para la... Saludos también para Santana. Por favor, devuélvanle su cámara. Y eso ha sido todo por las noticias de hoy en K. ¡Suscríbete al canal!